Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua asume Secretaría General del SICA 2022-2026. Finalizan las fiestas de Managua con la subida de Santo Domingo de Guzmán en las Sierritas. La Asamblea de Nicaragua cancela otras 100 organizaciones no gubernamentales por incumplimiento a las leyes que las rigen. La Cruz Roja nicaragüense brinda reportes sobre atenciones brindadas el pasado 9 y 10 de agosto en el cierre de las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.